David demanda a su compadre Demetrio y exige que éste le devuelva a su gallina Cachita. Resulta que David tiene problemas económicos, consigue un trabajo en Kentucky y le dice a su compadre, mira, cuídame mis mascotas, que eran cinco, cuatro gallinas y un perro, y le dio 300 dólares para los gastos que se podían contraer por el cuidado de dichas mascotas. Él llega de vuelta de Kentucky, va a buscar a sus mascotas, que está Cachita, que era la favorita de su hijo, y resulta que dice que no le entregaron a Cachita y que Cachita, que ponía huevos blancos antes, ahora está poniendo huevos verdes. Sí, y está cantando como un gallo, doctora. Y está cantando como un gallo, doctora. Sí, doctora. O sea, hasta un cambio de sexo creo que es la Cachita. Sí, doctora. Sí, doctora. Yo la cambié de sexo. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé lo que tú hiciste. Yo lo sé. 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 Demetrio responde a la demanda. Yo lo quiero, Cachita. Responde a la demanda. Mira, doctora, yo, este señor, porque no le voy a decir compadre, porque ya no es mi compadre, como decía al principio. Ok. Ya, eso está establecido. Ok. Esa gallina tenía una depresión. Cuando él me la entregó, yo tengo pruebas de un video que le tiré con un celular. Figue con la depresión. Te caes en la boca. De que estaba deprimida, de que estaba deprimida la gallina. Tenía depresión. Yo tengo, yo tengo pruebas con un celular. Vamos a ver esa prueba. Tengo los, dos meses, mire. Dos meses. Ignacio, acércame los tres papelitos amarillos esos. Los tres comprobantes. Ok. Los tres comprobantes. Tres comprobantes. Para mí son tres papelitos amarillos hasta que los vea cerca. Sí, seguro. Ok. Vamos a ver. Hay uno de enero por $65.50, saco de maíz, saco de no sé qué cosa, pepegrín, pomo, vitamina. Hay otro de $87.50, que también es de saco de maíz. Son dos meses nada más. Ok. Y el tercero es de $87.50. O sea que casi está en los 300 dólares. Casi, casi, pero no está. Ok. Vamos a ver. Tengo 65 mascotas en mi casa. Y ahora me está reclamando $300. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Eh? Vamos. Vamos a estar aquí delante un público. Ni que estaba deprimida ni nada de eso la gallina. Yo tengo pruebas y testigo. No, la gallina. Tú lo vienes un mentiroso. No, yo tengo pruebas. Toda la vida ha sido un tramposo. Sí, yo sí fui tramposo en Cuba. Toda la vida ha sido un tramposo. Yo cambiaba las plumas y metí un kikiri con un gallo. Señor director, vamos a ver las imágenes. De México, cállate ya. Vamos a ver las imágenes de la gallina deprimida. Usted es la que ha tenido depresión. Mira esa gallina, doctora, mire. Mire qué lástima de esa gallina cuando ese hombre me la entregó. Mire, 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 mira la depresión. Ya está cantando, está diciendo kikiriki. Fíjense. Ya se ha vuelto gallo. Pero eso no es problema mío de la naturaleza, bro. Se ha vuelto gallo. Pero, ¿cómo que sí? ¿Veo cómo dijo kikiriki? Pero, un momento. ¿Cómo que es la naturaleza? Ah, es la naturaleza que la cambió. Yo no tengo la copa, yo le cambié las plumas. Él me acusa a mí que yo le cambié las plumas. La cambió a ella. Él me acusa a mí que yo le hice las plumas. Eso es mentira tuya. Eres un mentiroso. Es que siempre ha sido un tramposo. Tú siempre ha sido un tramposo. Esa gente está más alborotada que si estuvieran discutiendo la custodia de un hijo. Señora, doctora. Y eso es una gallina. Pero, ¿qué es eso? Me tienes a mí enferma, ya, kikiriki. Pero, ¿cúrte la mascota? No. Ok. Y a él es la gallina lesbianas. Y cambio de sexo todo. Vaya. Doctora, yo la tengo. Ok. Vamos a hablar. Un gallo. Vamos a pasar al testigo del demandante, testigo del demandante, esto de una gallina de cambio de sexo nunca lo Yo soy mayor de edad. Yo voy a hablar eso con tu mamá. ¿Tú eres menor de edad? No, doctora, yo traje mi idea. Déjame ver tu identificación. ¿Y tú lo conoces a él? Sí, él es mi padrastro. Tu padrastro. Ok, vamos a ver. 91. Tú eres mayor de edad ya. Vale. Es mayor de edad para ustedes, pero para mí no. Yo soy guajiro natural. Para mí a los 21 años es cuando ella es menor de edad. Y se lo expliqué a ella y se lo expliqué a su madre. Y su madre me dijo que sí, que estaba bien. Sí, ok. Pero no es así. Pero no para venir aquí a decir cosas que no tiene que decir. Camila. Camila. Ok. ¿Cuál es tu testimonio aquí? Ok. Cuando el compadre de mi padrastro me comenta lo que pasa con Callita, yo le digo a él que desde chiquita yo escuchaba que mi padrastro con su hermano, le cambiaban las plumas. Pero son cosas de historia de otro, de Cuba, no es de aquí. Me estás acusando tú también. Ahora me vas a acusar a mí también. Demetrio, a silencio. Yo no te estoy acusando. A silencio. Yo oía, doctora, que ellos le cambiaban las plumas a las gallinas con los gallos para venderlas. Esto es lo más grande del mundo. Porque el gallo vale más que la gallina. Sí. Entonces, yo le dije a él, a lo mejor es que simplemente le cambiaron las plumas y sigue siendo cachita. ¿Y sigue siendo? Eso yo no lo sé. Son cosas que yo había escuchado. O sea, que tú piensas que puede haber habido un cambio de plumas. Exacto. Yo no vi nada. Simplemente lo escuché desde hace tiempo que ellos lo hacían. Que ellos lo hacían. Pero puede haber sido algo aquí. Exacto. Pero yo no estoy segura de que sea el caso. Hay otro testigo en el caso, ¿verdad? Yo tengo mi testigo. Pásame. Yo tengo mi hermano. Vamos a hacer un corto receso y regresamos con el próximo testigo de este caso. Regresamos. No se vaya, que estamos aquí de vuelta rápidamente. He dicho.